Estoy en Santiago, un pueblo mágico ubicado en el estado de Nuevo León, rodeado de naturaleza. Aquí se encuentra la famosa cascada Cola de Caballo, la Cueva de los Murciélagos y la Presa a la Boca. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Santiago fue fundado en el año de 1648 por don Diego Rodríguez de Montemayor, con el nombre de Valle de Santiago de Oaxuco, Santiago por el apóstol Santiago y Oaxuco por el cacique indígena que dominó en estas tierras. En aquellos tiempos los motivos de su fundación fueron cristianizar, cultivar e incrementar la cría del ganado. En la actualidad este sitio se ha convertido en un municipio turístico por excelencia que se caracteriza por ser un destino rodeado de naturaleza y cultura. Para llegar a Santiago desde la Ciudad de México tomé un vuelo hacia Monterrey, una de las rutas más frecuentes y con mayor disponibilidad de horarios de nuestro país. Para llegar a Santiago desde el aeropuerto de Monterrey existen varias opciones. Ustedes pueden venir en taxi, en autobús o lo que yo hice en esta ocasión fue rentar un auto. Les platico que el trayecto es aproximadamente de una hora, una hora cinco minutitos y hay que atravesar gran parte de la ciudad de Monterrey, que por cierto si no han visto nuestro video en YouTube los invito a que lo vean, está por acá también la pasamos increíble. Ahorita yo me encuentro a unos diez minutos de Santiago, estoy por llegar, pues vamos a ver qué aventuras nos encontramos en este nuevo destino. Uno de los monumentos arquitectónicos más representativos de este pueblo mágico es el Templo de Santiago Apóstol. Su estilo es barroco y uno de sus rasgos más peculiares son sus torres desiguales. La parroquia data de 1745, cuando a su alrededor solo existían haciendas agrícolas aisladas, pero al iniciarse su edificación, varias casas comenzaron a construirse para protegerla contra las invasiones. Así nació el primer conjunto urbano de la zona, que actualmente es la Villa de Santiago. En un principio y hasta mediados del siglo XIX, el atrio de la iglesia funcionó como cementerio, resguardando los restos de reconocidos personajes, como don Bernardo Gutiérrez de Lara, primer gobernador del estado vecino de Tamaulipas. Además de contar con un gran tamaño y una gran capacidad de almacenamiento de agua, la presa Rodrigo Gómez, mejor conocida como la Presa La Boca, es un sitio de esparcimiento en el que locales y turistas se reúnen para disfrutar de los soleados días en Santiago. Para recorrer la Presa La Boca existen varias opciones, el paseo en Catamarán, que es un recorrido con muchas personas en un barco grande, o si buscan ustedes algo más privado, está esta embarcación que se conoce como Chalancito. El costo es de 150 pesos por persona, vamos. El recorrido dura aproximadamente 20 minutos y en él es posible conocer algunos rincones de La Boca, mientras se disfruta de la brisa fresca, resultado del agua y la velocidad de la embarcación. Pues ya estoy arriba del Chalancito, ya venimos aquí en este recorrido, la verdad es que está increíble, les platico que en el que yo voy tiene mitad la parte de arriba cubierta, mitad al aire libre para poder recibir el solecito, bueno pues si uno quiere se trae su traje de baño para solearse y estar disfrutando de este paseo. Algunas de las actividades que también se pueden realizar en la presa son los paseos en motos acuáticas, los recorridos a caballo, ir a comer a alguno de los restaurantes flotantes o caminar por el malecón, el cual cuenta con una calzada peatonal, mobiliario urbano y varios árboles de la región, además de un gran catálogo de lugares que ofrecen distintos tipos de comida ideales para completar la experiencia. El antiguo Palacio Municipal alberga el Museo de Historia de Santiago, un sitio en donde se conoce el origen y las circunstancias en las que se desarrolló este pueblo mágico. Al visitarlo se conoce todo sobre su fundación, desde los primeros asentamientos indígenas, los principales conquistadores, los ciudadanos más destacados y cómo se desarrolló la ciudad. Su objetivo es exaltar los acontecimientos pasados dignos de memoria para comprender así el nacimiento de Santiago. Esta es una de las primeras calles que fue construida aquí en Santiago. Se cuenta que, bueno, anteriormente en donde está el Palacio Municipal había una cárcel, entonces lo que se hacía era sacar a los presos dos o tres horas al día para que vinieran a trabajar y a abrir esta calle. Por eso tiene esta forma tan peculiar, es como si pareciera el tronco de un árbol. La verdad está muy, muy padre. La gente viene aquí a tomarse su foto, pero hay que tener cuidado porque incluso hay letreros de que aún pueden caer pedazos. Dentro del Museo de Arte Popular es posible encontrar más de 140 piezas, no solo de Nuevo León, sino de todo México. Estos objetos, hechos en materiales como la madera, la cerámica y hasta el cuero, son los encargados de mostrar al visitante el extenso abanico de trabajos artísticos que se producen a lo largo y ancho de la República. Algunos de ellos fueron creados como utensilios cotidianos para ser usados en la vida diaria, pero cuando desaparecieron las materias primas con las que se elaboraron o cuando murieron los artesanos que sabían hacerlos, alcanzaron un nuevo valor y se les dio el reconocimiento que merecen como obras de arte. Para comer vine a este lugar que se llama La Chalupa, que se encuentra en la Plaza Central de Santiago y pedí un típico del estado de Nuevo León, el asado de puerco. Pero bueno, pues aquí se dice que es receta de La Chalupa. Les platico qué es. Es la pierna del puerco y viene bañado con una salsa de chile colorado. Viene acompañado con frijoles refritos y arroz o ensalada. Yo por el calorcito, pues mejor pedí la ensalada. Vamos a ver qué tal está. Por supuesto que mandan sus tortillitas, pero vamos a probarlo así. La carne está súper suavecita. Este chile no pica, pero le da un montón de sabor. ¡Qué delicia! La construcción que alberga la Casa de Cultura de Santiago se edificó en 1753 con cantera, siendo la primera casona construida en el casco histórico. En 1866, este sitio sirvió como cuartel al regimiento de la Emperatriz Carlota. En la actualidad, su parte norte es ocupada por el Archivo Histórico de Santiago y por la Casa de Cultura. Su objetivo es difundir, fomentar y transmitir el arte a través de exposiciones. Cuando la visites, no te pierdas las dos réplicas de esqueletos de dinosaurios en tamaño real. Un espectáculo natural que no se pueden perder cuando visiten Santiago es la entrada y salida de murciélagos a esta cueva que tengo a mis espaldas. ¿Recuerdan cuando fuimos a San Luis Potosí y vimos justo este mismo espectáculo, pero con golondrinas en el sótano de las golondrinas? Hagan de cuenta que es algo muy similar, solo que los murciélagos son animales nocturnos. Entonces, al atardecer es cuando salen y al amanecer es cuando regresan a esa cueva. Faltan unos minutitos, hay que esperar a que oscurezca un poquito más para verlos salir. Se calcula que en el interior de la cueva habitan millones de murciélagos de seis especies diferentes. Te recomiendo que llegues con anticipación y estés muy atento para que no te pierdas de este espectáculo natural. Este es el hotel en el que me hospedé, se llama Bahía Escondida y se encuentra a unos 10 o 15 minutos del centro de Santiago en coche. La verdad es que está muy bonito y enorme, son 32 hectáreas y 140 habitaciones. Algo que está muy padre de este lugar es que además de ser hotel es club deportivo, por lo que tiene cancha de tenis, de básquetbol, de fútbol, también hay squash, hay racquetbol y ustedes por hospedarse aquí tienen acceso a todos esos servicios. Yo creo que la carta fuerte de este lugar es que cuenta con cinco albercas. Hay varias albercas con toboganes, hay una alberca con olas y una alberca techada. Entonces aquí por diversión no se para, también tiene baños de sauna, baños de vapor y gimnasio por si quieren mantenerse en forma. La habitación en la que yo me quedé la verdad es que está muy bonita, limpia y cómoda. Les cuento que todas las habitaciones tienen microondas, tienen cafetera y dependiendo del tamaño, frigobar o refrigerador. Por lo que ingresar alimentos y bebidas a su habitación es permitido. Incluso hay unas que tienen cocina por si ustedes quieren traer varias cositas y ponerse aquí a preparar su comida. También les cuento que si no quieren quedarse en habitaciones de hotel hay otra opción de hospedaje que son las cabañas. Hay de distintos tamaños y para distinto número de personas, pero la verdad es un ambiente más privado y súper bonito y rústico. Ahí mismo se encuentra el área de campamento por si ustedes también están buscando otra modalidad para quedarse en este lugar. También tienen asadores en donde ustedes pueden preparar la ya famosa carnita asada de acá del norte. La verdad es que yo me la estoy pasando increíble y la gente es súper, súper amable. Para desayunar vine a este lugar que se llama la Casa de la Abuela y que se encuentra en la Plaza Central de Santiago. Acuérdense que yo siempre les digo que le pregunten a la gente del lugar que visitan en dónde comer, porque bueno, ellos siempre van a tener la mejor opción. Les voy a confesar que en esta ocasión yo no había preguntado, pero venía aquí caminando por el centro y me sorprendió que había un montón de gente queriendo entrar a este restaurante. Entonces ahí sí ya me acerqué con ellos y bueno, pues me lo súper recomendaron. Me anoté en la lista, estuve esperando un ratito, pero bueno, aquí estoy. Este lugar, bueno, pues pueden estar en el patio o pueden estar en el salón, se divide en dos. Les platico que también el menú se divide en dos, algo que me pareció muy chistoso porque está el menú salado y el menú dulce. O sea, depende de tu antojo, pues tú eliges cuál ver. Yo en esta ocasión empecé por lo dulce, pedí cafecito de olla, la especialidad de aquí que es el pan de elote y una chorreada, que es una galleta con piloncillo y con nuez. Todo el pan se prepara aquí, pues vamos a ver qué tal está porque huele muy rico. Está muy rica, está suavecita, no está muy dura, entonces eso creo que es un punto a favor. Y tiene como que el toque dulce perfecto. Vamos a probar ahora el pan de elote. Calientito, súper rico, se sienten los granitos del elote. Ahora sí, ya llegó mi desayuno salado. Les platico que pedí un machacado ranchero, que es machaca, ya saben, esta carne seca que está como desmenuzada, con huevo revuelto y ranchero, bueno, porque trae salsa ranchera. Viene acompañado de frijolitos, refritos y la maravilla del norte, por eso me gusta, tortillita de harina. Vamos a hacernos un taquito porque esto huele fenomenal. También pedí juguito verde, ya saben, por aquello de la línea. Vamos a ver qué tal está esta delicia. Una delicia. La salsa no pica nada. ¡Ay, qué rico! Si quieres observar Santiago desde otro ángulo, no dudes en subir a la plazuela El Mirador, ubicada muy cerca del Palacio Municipal. Un colorido sitio desde donde puedes apreciar la parte trasera del Templo de Santiago Apóstol, así como admirar maravillosas panorámicas de la Presa La Boca y de la Sierra Madre Oriental. La parte más alta de este lugar la engalana una escultura de Santiago Apóstol, realizada por el artista Emilio Arturo Flores. Un imperdible cuando se visita este pueblo mágico es la Cascada Cola de Caballo, que se encuentra dentro de uno de los parques más importantes del estado, el cual recibe más de 400 mil visitantes cada año. Para llegar hasta la cascada hay tres formas. Caminando en una carreta en donde caben varias personas, tirada por un caballo o pues simplemente montando a caballo. Yo voy aquí con Pancho que está hermoso y bueno, pues aquí me lleva hasta la cascada Cola de Caballo. Si quieres contratar el recorrido en caballo o en carreta, debes hacerlo de manera directa una vez que ingreses al parque. Mi experiencia con Pancho fue de lo más agradable, ya que conocía perfectamente el camino y los minutos que duró el paseo me llevó a una excelente velocidad. Muchas gracias Panchito, hermoso por traerme sana y salva. Pues ahora sí, vamos a caminar el trayecto que queda. El sonido de la cascada cada vez más fuerte es el principal indicador de que esta maravilla natural se encuentra a pocos metros y a unos cuantos escalones de distancia, por lo que es cuestión de minutos para que nuestros ojos se topen con este majestuoso regalo de la naturaleza. Les presento la cascada Cola de Caballo de Nuevo León, uno de los principales atractivos de Santiago, este hermoso pueblo mágico. Y les quiero platicar que tiene una caída de 27 metros de agua, está enorme, se ve inmensa desde este punto y me están platicando que justamente cuando más abundante se ve es después de la temporada de lluvia, por obvias razones, esto sería en primavera. Ahorita no es primavera, vemos que está pues el agua bastante bien, no es muy abundante, pero está cayendo y algo muy importante es que no cae tanta brisita, entonces no nos mojamos tanto. Yo me voy a quedar contemplando esta belleza un ratito porque de verdad que está increíble, se la súper recomiendo. El nombre de esta cascada no tiene gran ciencia, pues se le dio debido a la semejanza que tiene la forma de su caída con la cola de un equino. Hay que mencionar que otra de sus características más bellas es su agua cristalina, que desciende desde la Sierra Madre Oriental. Además de tener un momento de absoluta relajación mientras se observa la caída de agua y se respira aire puro, es importante buscar un lugar para poderse tomar la fotografía del recuerdo. Oigan, y me estoy acordando de cuando yo vivía en Monterrey, ya les había platicado en el video de Monterrey de Costo por Destino que viví por acá un tiempo cuando era chiquita, entonces bueno, en alguna ocasión visitamos cola de caballo cuando mis abuelitos del lado de mi mamá vinieron a vernos, entonces bueno, los trajimos aquí al atractivo natural, nos subimos en las carretas, tenemos la foto clásica de recuerdo y ya me puse un poquito nostálgica porque digo, qué rápido pasa el tiempo. Obviamente en aquel entonces Santiago no era pueblo mágico, la verdad es que muchas, muchas cosas han cambiado, pero me gusta que este lugar sigue igual, la verdad es que ha tenido buen mantenimiento, entonces eso hace que sea un deleite venir todavía. Estoy, pues así como les digo, medio melancólica, pero pues qué padre, ¿no? Regresar a un lugar y acordarme de todos esos bonitos momentos. ¿Y qué sería de este video sin un poquito de actividad extrema? Les platico que aquí en cola de caballo se pueden hacer varias cosas, la que yo elegí se llama Super Roller, que es una tirolesa, pero en la que vas literal como Superman, bueno en este caso Super Girl. Voy a ir panza abajo por una parte del parque a ver qué tal me va, es momento de ponerme el equipo. ¡Ay! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué tal, amigos? ¡Qué increíble está esto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me voy a ir a estrellar! ¡Dios bendito! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Oigan, es que, híjole, aquí si te caes yo creo que sí, bye. Gracias, bye, pero voy muy segura, voy muy segura, todo va a salir bien. ¡Wow! ¡Qué increíble se ve el parque desde aquí! ¡Ay, como aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Allá va mi sombra, vean, soy Peter Pan. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mundito! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios mío! ¡Ay, no, 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 no! ¡Estoy loca! ¡Estoy mal de mi cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Listo, ya estoy abajo. Híjole, la verdad está muy padre esta actividad. Disculpen mi bonito vocabulario, mi lindo léxico. Les pido una muy, muy sincera disculpa. Oigan, pero bueno, pues la verdad es una actividad un poco extrema, pero vi a varios niños que la hacen. Entonces yo dije, bueno, pues yo también me aviento, ¿no? Como unos niños sí y yo no. Entonces, bueno, pues ahí voy. La verdad está bastante padre. Empieza lento, pero de repente va agarrando velocidad y hay unas vueltas en las que yo de plano sentía que iba a salir volando. Porque sí, como que agarras bastante vuelito y como que dices, ya me salí del carril, pero gracias a Dios aquí estoy. Fue algo seguro. Y bueno, les cuento que el costo de esta actividad es de 450 pesos. Tienen aquí cámaras GoPro, entonces tú te puedes llevar tu video por 100 pesos. Siento que está un poquito elevado el precio porque fueron pocos minutos, pero si son amantes de la adrenalina y la velocidad, pues les va a gustar mucho. Fuera del parque, a lo largo de toda esta zona montañosa, ustedes van a encontrar más cascadas como esta que tengo a mis espaldas. Les cuento que aquí adelante también hay un sendero que ustedes pueden recorrer hasta llegar a un riachuelo en donde pueden darse un baño y pasar un rato muy agradable en contacto con la naturaleza. Lo que gasté en este viaje fue... 2.490 pesos del vuelo redondo hasta Monterrey desde la Ciudad de México. La renta del auto fue de 3.400 pesos por dos días. El paseo por la Presa a la Boca fue de 150 pesos. La noche en el Hotel Bahía Escondida fue de 2.510 pesos. El total por mis alimentos y bebidas fue de 439 pesos. El acceso a cola de caballo fue de 40 pesos. 40 pesos del paseo en caballo. El recorrido de Super Roller fue de 450 pesos. Así que, el total por mi viaje a Santiago fue de 9.519 pesos. Visitar Santiago es conocer una parte de la Sierra Madre Oriental, en la que la naturaleza y la cultura se convierten en las protagonistas. Para juntas, ofrecer al viajero una experiencia de tranquilidad y aprendizaje. Con esta maravillosa vista, yo me despido de ustedes. Esto fue Santiago, Nuevo León. Un lugar en el que yo les recomiendo, mínimo, mínimo, pasar un día para que les dé tiempo de hacer todas las actividades que este sitio ofrece. También, si están de visita en Monterrey y tienen un tiempo extra, no duden en venir para acá, aunque sea un viaje de ida y vuelta, porque de verdad que vale mucho la pena conocer. Espero que les haya gustado este video, si fue así no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios, así como seguirnos en nuestras demás redes sociales. Nos vemos en el próximo Costo por Destino. ¡Gracias!